Hace nueve meses que hacemos este programa, nueve meses, ocho meses, nunca pusimos un tango. Nunca, nunca. Hoy, que él es intérprete del tango, ponemos un tango. Ya está, esto, acá está todo arreglado. A ver, yo no tenía un fe. Yo no tenía un fe. Le tenés bronca yo, le tenés bronca ya. Está todo arreglado. Le tenés bronca. ¿Y qué sabes si le gusta? Me hubieran dicho que estaba todo arreglado. Está, tenés razón, tenés razón. Que yo, cuando termine el programa, no los vea subir al auto de Jesús. El auto amarillo. Al auto amarillo. Después arreglamos. No, no, están todos, claro, el bandoneón menos. Que no los vea subir como que son tan entongados, no son primos, nada, ¿no? Ojo, qué apellido la gente. Por favor, qué apellido tenés. Qué chévere. ¡Qué chévere! ¿Y vos, Carlos? Sánchez. Sánchez. No, no. ¿Lufía no era Sánchez? No, Visoso. Visioso. Visioso. Bueno, Carlos Gardel. Perfecto. Volver con la frente marchita. El cielo plagaron tus cien. No, no, no vendría. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada. Qué lindo tema. Hermoso. Cantemos tango. Bueno, chao. Todos nos vamos a casa. Vamos a invitar. Volver. A ver qué nos pide Carlitos Gardel desde el más allá. Todo engominado. A ver, escucha. Que febril la mirada. Errarte en la sombra. Se buja y se nombra. Vivir con el alma cerrada. A un dulce recuerdo. A un dulce recuerdo. ¿Algo dulce? No, no, no. Eso es un dulce. Dulce, dulce. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Sí, claro. Trajo dulce de rosa mosqueta.